En el PAN queremos un México echado para adelante, libre, pero sobre todo seguro. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Hace seis años te pedí una oportunidad para ser tu candidato a la presidencia. Se la diste a Felipe Calderón. Hoy te pido nuevamente me la des a mí para con mi experiencia resolver los problemas de seguridad de México. Dame tu voto y permíteme resolver este problema tan grave que vivimos en el país. ¡Gracias!